Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. ¿Por qué el Gobierno vetó la presencia del Rey en la ceremonia judicial de Barcelona? Señor ministro de Justicia. Gracias, señora presidenta. Señor Gil Lázaro, lamento que utilice la figura del Rey como un elemento de ariete contra el Gobierno. La figura del Rey es un elemento que une, no nos debe de desunir y usted lo debería de saber. Lamento que con la que está cayendo esa sea su preocupación y no la crisis sanitaria que padece nuestro país, la crisis económica que entre todos tenemos que solventar y, ¿por qué no decirlo?, superar las crisis sociales que nuestra realidad en todos los planos está ofreciendo. Mire, lo que pasa es que sé que es un lamento vano porque ustedes están situados en otro mundo, están situados en el insulto, en el barro y por ahí no nos van a encontrar una y otra vez cada miércoles, les tiendo la mano. Únanse, han sido los únicos que se han quedado fuera en la idea de una justicia para todos. Les necesitamos, aporten, porque seguro que la sociedad que nos ha traído aquí nos lo agradecerá. Pero, desde luego, le voy a decir, y no quiero obviar su pregunta, sabe que la presencia del Rey en cualquier acto es una decisión colegiada que se toma entre el Gobierno y la Casa Real. Se valoraron muchas cuestiones, se valoró la proximidad de la fecha, una fecha de una sentencia muy concreta y determinada, delicada, en una situación de convivencia también compleja. Se valoró la proximidad del 1 de octubre, se valoraron muchas cuestiones, pero, sobre todo, se valoró algo por lo que tiene que el Gobierno no dejar de mirar nunca y es la mejor convivencia entre los ciudadanos. Y se entendió, se intentó cambiar el acto, no fue posible, se realizó. Pero le voy a decir una cosa, en ese acto no solo faltó el Rey, faltaron todos los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, faltaron 16 de los 17 presidentes de TSJ de nuestro territorio, faltaron un buen número de los propios alumnos que recogían el despacho. Mire, faltó la consejera de Justicia, donde estábamos, y este ministro estuvo allí, porque, desde luego, lo importante era el acto y que íbamos a contar con un nuevo paquete de juezas y juezas para velar por el ordenamiento jurídico y la convivencia en este país. Señor Gil Lázaro Señora presidenta, señor ministro, vergonzosos balones fuera para no decir la verdad. Y es que la verdad usted no puede explicarla, no puede explicarla en su justa dimensión, porque el veto al Rey fue un acto rastrero y cobarde de este Gobierno para la sumisión a los golpistas. Fue, desde luego, el colmo del cinismo y de la desvergüenza que, por su parte, afirmara que el veto al Rey era para defender la convivencia. Oiga, una afirmación miserable. La expresión de la vileza moral de este Gobierno, que está dispuesto a todo con tal de defenderse. El señor Sánchez, con tal de seguir en el poder, está dispuesto a hacerle un traje a la medida a los golpistas en relación con la reforma del delito de rebelión y sedición para que la próxima intentona le salga más barata. Y el señor Sánchez está dispuesto a sentarse en una mesa con esos golpistas para hablar de autodeterminación, de referéndum y de amnistía. Y el señor Sánchez consiente que el señor del Moño y sus voceros, desde el Consejo de Ministros, ataquen a la monarquía. Y el señor Sánchez y su Gobierno consienten que los herederos políticos de ETA chuleen a la democracia española. Eso sí es pasarse tres pueblos, señor ministro, y no gritar viva el Rey, aunque a usted le parezca lo contrario. Y por eso la moción de censura representa el compromiso de millones de españoles que no vamos a rendirnos ante los enemigos de España. Representa la voz de la calle de millones de españoles hartos de aguantar la mentira, la hipocresía, la desvergüenza de este Gobierno. Y representa, en definitiva, la voluntad de millones de españoles que se sienten orgullosos de su rey, orgullosos de su nación, orgullosos de su historia, orgullosos de su constitución, orgullosos de haber convivido durante 40 años en paz y que no están dispuestos, desde luego, a permanecer en silencio frente a las tropelías de este Gobierno, que es una amenaza para la convivencia, la justicia social, la democracia y la libertad. Eso es lo que es la moción. Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Señor ministro de Justicia, Gracias, señora presidenta. Mire, señor Gil Lázaro, le he intentado dar unas razones, le he intentado dar unas explicaciones. Las puede compartir o no, las puede entender acertadas o no, pero lo que es impresentable, imperdonable y, en términos constitucionales, absolutamente inmoral es convertir esa situación en una crisis constitucional. Mire, no puede tener quejas de las palabras que han salido por este Gobierno o de este ministro en defensa de la monarquía constitucional, de la monarquía parlamentaria. Y puede decir lo que quiera, pero la realidad es la que es. Mire, cuando usted habla de la Constitución parece que es algo suyo. No, no es ni suyo ni de su partido, es de todos los españoles. ¿Y sabe la diferencia? En que en mi España cabe usted, pero en la suya no cabemos nosotros. Y eso no lo pueden superar, no lo pueden superar. Y por ahí vamos mal, vamos mal. Busquen el camino de la senda democrática que nos irá a todos mejor. Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero del Grupo Parlamentario Republicano.